Lunes 24 de septiembre estamos arrancando de lleno un bloque informativo con muchísimas noticias de interés internacional y también nacional. Por supuesto, hablamos de que en octubre ya se cumplirán cuatro meses de la erupción violenta del volcán de fuego que dejó varios fallecidos. Es un tema que estaremos abordando más adelante, pero por supuesto, desde el organismo ejecutivo se está llevando a cabo una conferencia de prensa que en este momento es presidida por el ministro de Educación, Óscar Hugo López. Así es, presidente de Fusiones, Jafet Cabrera está formando parte de esta reunión de gabinete de gobierno como cada lunes. Y justamente el ministro de Educación ha abordado una problemática y es que más de 500 escuelas a nivel nacional se han visto afectadas en la infraestructura por el tema de esta segunda fase del invierno. Tenemos aquí más detalles de lo que está ocurriendo por allá. Tenemos un reporte de 577 escuelas que han sido afectadas por las lluvias copiosas que han estado sucediendo en el país en las últimas semanas. Algunas de ellas ya están incluidas dentro del quinto programa que nosotros hemos creado para el remozamiento y el mantenimiento de las escuelas. Otras están en análisis para hacer una intervención al final del año, luego de que ya no hayan clases y podamos hacer una intervención más completa en virtud que los daños han sido mayores. Los principales problemas que se han encontrado en las escuelas afectadas por las lluvias son los relacionados con afecciones en los pisos, en los techos, también en las estructuras de las mismas, igualmente en los muros perimetrales que han sido afectados fuertemente. Algunas de estas escuelas están ubicadas en lugares bastante riesgosos, por lo tanto estaremos analizando la posibilidad de trasladar a los estudiantes a lugares más seguros. Hay coordinación con CONRED para determinar si todavía son habitables o en algunos casos ya no lo son y se tomarán otras acciones. De manera que el tema de las escuelas está en esas condiciones. Por otro lado, quiero informarles que al día de hoy, perdón, al día viernes pasado, estamos llegando a los 164 días de clases efectivos, al viernes 21 de septiembre. Como ustedes sabrán, las clases terminan el 26 del mes de octubre y por lo tanto la proyección superará los 180 días de clases. Han habido algunos días perdidos por diferentes razones. Sin embargo, ustedes recordarán también que el inicio del ciclo se hizo el día 8 de septiembre, es decir, una semana antes y regularmente las clases iban finalizándose a mitad del mes de octubre. Ahora hemos programado finalizar las dos semanas después de lo normal, de lo tradicional, llamémosle así. Por lo tanto, esos días que se han ido perdiendo, ya sea por manifestaciones o por el paro que hubo de un par de semanas, entre otros, se reponen a partir de ahí. Repito, 164 días efectivos al día viernes 21 de septiembre y la proyección para el día 26 de octubre es superar los 186 días de clases. Por otra parte, quiero trasladarles e invitarles a que nos acompañen a la 26ª Conferencia Internacional Iberoamericana de Ministros de Educación que tendrá como sede Guatemala. Es la 26ª Conferencia Internacional Iberoamericana de Ministros de Educación que se realizará en Antigua Guatemala el 27 del mes de septiembre. Estaremos reunidos, viceministros de educación y sus representantes de toda Iberoamérica han confirmado la gran mayoría de los ministros y esta actividad es convocada por la Organización Iberoamericana de Educación y Cultura, la OEI, que estará coordinando estas actividades en el país, cuyo tema principal es la prosperidad y la sostenibilidad de la educación para nuestra región iberoamericana. Es un encuentro muy importante en donde como anfitriones, la oportunidad de dirigir esta conferencia, de ser ponente y de además establecer la dinámica que permita acuerdos que a la vez favorezcan esa prosperidad y sostenibilidad que debe tener la educación en nuestra región iberoamericana. Además, se analizarán temas muy importantes como la calidad de la educación, además la educación para jóvenes y adultos a lo largo y ancho de la vida, entre otros aspectos. De manera que esos son aspectos importantes que quería compartirles y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta sobre el tema educativo. Bueno, escuchamos las palabras del ministro de Educación, Oscar Hugo López, quien en este momento está dando una conferencia de prensa en las instalaciones del Palacio Nacional de la Cultura para dar a conocer precisamente una de las problemáticas que mayormente aquejan a la sociedad guatemalteca y tiene que ver con estos daños que han ocasionado las lluvias, en algunos casos la falta de mantenimiento en los centros educativos del país, principalmente en el occidente y en el sur, donde las lluvias han hecho estragos a su paso. Es así también como se da a conocer los esfuerzos que estarán realizando para reparar, porque son más de 500 centros educativos, imagínate tú. Así es, los estarán trasladando a otras instalaciones para que puedan culminar el ciclo lectivo, que está a tan solo unos días de terminarse. El próximo 26 de octubre ya está determinado como el último día de clases, así que hay que correr a marchas forzadas para lograr cumplir con ese programa educativo y por supuesto que no se afecte el tema educativo y académico de los niños en el país.